¡Suscríbete! Bueno, vamos a tener unos 12 minutos, es la idea, y bueno, Carlos, contanos de qué hablarías y comentarías. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, Santiago, Aniceto, es un gusto para mí participar en este espacio. Y bueno, para esta primera vez se me ocurrió invitarlos a conocer un libro, un libro que no podía ser otra cosa que latinoamericano, creo yo, fundamentalmente por la desmesura, una desmesura que tiene que ver con lo que es nuestra riqueza cultural latinoamericana. Y me estoy refiriendo a un libro que salió el año pasado, editado simultáneamente en Bogotá, por ediciones El Escarabajo, y en Argentina, por ediciones Avicinia. En ambos países, gracias a los oficios de dos colombianos, dos poetas colombianos, Eduardo Bechera Navratilova, poeta colombiano que vive en Bogotá y que ha estado años atrás en la Argentina, y Freddy Yasset, que hace unos cuantos años vive en la Argentina y ha participado exhaustivamente de las reuniones que se han hecho durante muchos años en el Festival de Poesía del Centro, en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Y por qué este libro? En principio esta es una antología, y yo decía desmesurado, es un libro de más de 600 páginas, que se hizo, contrariamente a lo que suele suceder, sin pedir un peso a todos los antologados, entre los cuales modestamente estoy yo, pero más allá de mí hay figuras muy importantes de la poesía latinoamericana, argentina y latinoamericana, digo Jorge Bocanera, digo Susana Yasek, digo por ejemplo Raúl Zurita de Chile, Elsa Hernández de Chile, Oscar Hamm también de Chile, poetas con una larga trayectoria, y además poetas de Perú, de Brasil, de España, y por supuesto una gran mayoría de poetas de todas las generaciones, de las últimas cuatro generaciones de escritores en Colombia, en las distintas ciudades de Colombia. Este libro está hecho, se llama Yo vengo a ofrecer el poema, insisto, una antología, Yo vengo a ofrecer el poema, antología de resistencia, y estuvo planteado como una respuesta, una respuesta desde la escritura, desde las posibilidades expresivas de distintos poetas de toda Latinoamérica y España, por los gravísimos sucesos represivos que se dieron en Colombia, sobre todo a partir de la gran revuelta del año 19, una revuelta popular que tiene raíces históricas, pero que tiene que ver con el hartazgo de una juventud absolutamente ahorcada por un sistema político nefasto, por una represión muy grande a la cultura en Colombia, a la vida social y comunitaria en Colombia, más los millones de desplazados que se han sucedido en las últimas décadas en Colombia, etcétera, etcétera. Y, digo, para aprovechar algunos minutos yo quisiera simplemente leerles algunos poemas, trataré de no extenderme demasiado, por eso elegí poemas breves, porque el libro está, este extenso libro, que insisto, se puede llegar a conseguir en Buenos Aires, básicamente, yo vengo a ofrecer el poema, está dividido en distintas secciones que tienen que ver con el acontecer de estos hechos desde el pasado de Colombia hasta el presente y de las distintas situaciones que ha vivido Colombia y que, lamentablemente, se han repetido en toda nuestra América a lo largo de decenas y decenas de años. Voy a empezar con un pequeño poema de Hernando Isaías Urrutia Vázquez, poeta colombiano, conjugación, yo hablo, tú escuchas, él piensa. Si yo hablo y tú escuchas y él piensa, nosotros gritamos. Pero cuando yo hablo y tú escuchas y él piensa y nosotros gritamos, ellos disparan. Hernando Isaías Urrutia Vázquez. Desde la constatación de esta represión, de esta vida, que se llevó, por supuesto, a más de 300 estudiantes y además representantes populares, líderes y lideresas elegidos por el pueblo democráticamente y asesinados en los últimos dos años en Colombia, se llevó la vida, entre otros, de Dilan Cruz y muchos otros manifestantes a manos de las distintas policías y fuerzas paramilitares que asolan Colombia. Voy a leer otro poema. Bienaventurados. Los heroicos, los desaparecidos, los torturados, los enterrados en algún lugar desconocido, en la montaña, los repatriados de algún lugar del mundo, los clandestinos cubiertos por una bandera proscrita, los que bajan muertos río abajo con un disparo en el corazón, los asesinados en despoblado, en masacres a mansalva, los ascribillados con alevosía y severicia, así en la paz como en la guerra. Antonio Acevedo Linares. Y sigo un poquito más. El libro es lo suficientemente desbordado como para que cueste tomarlo con las manos. Despediremos sin honores a la guerra. Para quien confundió el paso de la sangre con nuestro cuerpo lavado entre las moras, despediremos sin honores a la guerra. Para quien ordenó pintar con fuego los labios de nuestros padres y sus caminos moldeados por la luz de las bombas, despediremos sin honores a la guerra. Para los pulmones que no soportaron el regreso de la belleza y dijeron no, en todas las formas del aire, despediremos sin honores a la guerra. Despediremos sin honores a la guerra y las escuelas dejarán de prenderse como hojas de cedro y el agua se elevará hasta los ojos solo para contemplarse y la mujer dejará de imitar la rosa, ese equilibrista con el rostro abierto hacia el verano. En este país donde uno nace con el corazón recostado hacia el gatillo, verano y agua son antiguos nombres de la muerte y la palabra rosa un vestido roto en los dedos de cada tirador. Despediremos sin honores a la guerra y los niños pesarán más que las ametralladoras, el negro será el color del amor y a quien toque con la guitarra la columna de gobierno se le respetará el derecho a conservar sus manos. Postradas sobre un huerto de ataúdes las palas no envejecerán y las lápidas serán espejos donde miraremos la muerte a la altura de los ojos. Y cuando cada hombre y mujer sobre la tierra tenga una bocanada de mar entre sus brazos y el color de la manzana madure sobre los techos de nuestras casas, sobre las mejillas de nuestras madres y sea, en definitiva, segunda piel en nuestra boca, despediremos al fin sin honores a la guerra. Alejo Morales. Bueno, es muy difícil resumir esta desmesura, como dije antes y reitero, pero realmente lo que comprueba una vez más que las distintas generaciones de poetas antiguos y nuevos siguen reivindicando la palabra, nos queda la palabra, pese a todas las violencias, pese a todos los castigos contra el pueblo, contra las voluntades populares y me parece que por eso vale la pena y vale la pena seguir insistiendo con que la poesía, la música, es un componente esencial y cada vez más importante de las nuevas camadas de jóvenes que quieren un cambio social realmente que dignifique la vida. Me pareció interesante quiero terminar con esto, un poco horas después de ese discurso que me pareció hermoso del presidente de Colombia de Naciones Unidas, un discurso inusual por su contenido poético, pero además por la mención a la naturaleza de un país tan hermoso como Colombia y tan lleno de sangre vertida como Colombia. Así que bueno, vaya nuestro saludo a los hermanos colombianos y por supuesto brindo por esa poesía y por la palabra que continúa. Muy bien, muy agradecidos Carlos y bueno, te esperamos dentro de dos emisiones, es decir, el 6 de octubre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Santiago, es un gusto y bueno, sigamos adelante, hay mucho que hacer. Un abrazo. Realmente, realmente, muchísimas gracias Carlos, muy, muy, muy bueno. El primero, qué contundencia, todos los demás, también por supuesto, pero el primero es tan simple y tan contundente como eso. Así que, te agradecemos muchísimo. Nos quedan todavía un par de minutitos, muchísimas gracias Carlos, muy, muy interesante. Yo no soy un aficionado a la poesía, pero justamente estábamos hablando con mi nieto, que es un fenómeno, la importancia que tiene la poesía como, como, como la, como tantas otras cosas del arte en el mundo entero, las transformaciones que han hecho estas cosas, ¿no? O lo que hacen permanentemente. Sí, creo que, mirá, hace poco en relación a las dificultades que tienen que ver con la apreciación o la supuesta apreciación del arte, yo recordaba que alguien dijo, bueno, ante una persona que dijo, mirá, fui a ver tal obra, pero no la entendí, yo recordé una frase que no sé si fue de Picasso o de alguien que le dijo, ¿y vos entendés una naranja? y esto más allá de una chanza tiene que ver también con la posibilidad de aceptar el reto, ¿no? Hay un libro hermoso de una venezolana que se llama El riesgo del placer, tiene un título, que yo siempre me quedo grabado ese título, hay un riesgo en aceptar, en abrirse una canción, hoy escuchaba a Fandermolle, un autor para mí colosal, con esa canción Junio que para mí describe los hechos de la muerte de Costec y Santillán de un modo que te graba el corazón y me parece que tiene que ver con esa posibilidad de la poesía no es que tenga que entenderse a través de un estudio de un manual, sino que de pronto una cancioncita, de pronto un conjunto de pocas palabras inesperadamente te toca y eso es todo, eso es el tema, ¿no? Y te hace ver que es posible decir algo con palabras o decir algo con notas musicales de una manera, ¿no? Creo que ese es el secreto. Genial, Carlos, muchísimas gracias y bueno, ahora sí, nos llegó el momento y estamos en permanente contacto, lo estás vos con Santiago y por consiguiente me toca, tengo la suerte de que me toque a mí también. Muchas gracias, muy amable. Un gusto para todos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.